¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a la cuna de la ruina! Bueno, en la parte anterior terminamos de ver el final que nos quedaba de la ruta B y ya después de eso teníamos el código completo para acceder a la ruta final. En esta abrimos la caja fuerte de nuestra madre y esto nos llevó a una salita en el baño en el que, no sé, parece que estamos casi como en otro mundo y estamos viendo un poco la historia de cada una de las chicas de la casa. Bueno, las chicas y Jotaro, él también existe. Y creo que nos faltaba solamente ver la de Mikuri y la de Indiálica, creo. Aquí estamos. Vale, pues nos toca Mikuri. Es el cristal del alma de alguien. Vamos a mirar. Desde Mikuri vimos un pelín ya en uno de los anteriores finales. Un paraíso. ¡Qué gracioso! ¿Cómo se va a convertir en un paraíso un sitio así? Se llama Mikuri y parece una persona muy fría. Su madre murió cuando era pequeña y fue su padre quien la crió. Su cuerpo y su mente estaban preparados para sobrevivir. Estaba preparada para que la destrucción llegase antes o después. Fue llevada a un refugio poco antes de que Hokkaido fuese tapado por la nieve eterna. ¡Jue que alta está aquí la música! Y se quedó a vivir aquí con las demás. Había niños muy pequeños como Zuna y Jotaro. No fue nada fácil. Sí, porque además... ¡Qué imagen más rara ha quedado eso! Es que además han quedado solo un grupo de niñas con dos... Bueno, bebés o niños más pequeños y tal. O sea, ha tenido que ser durillo desde luego. ¿Qué sueño tan extraño? No puedo recordar claramente la cara de mi padre. Ni siquiera sé si sigue vivo. Es como que Mikuri es muy chiquita, ¿verdad? Es como si fuera una enanita. No esperaré a la destrucción. Tengo que sobrevivir. Hola, Megui. Mikuri. ¿Qué ocurre, Megui? Tengo algo que decirte. Estoy ocupada. ¿Puedes esperar? No. ¿Qué estás investigando? Por favor, no te escondas y te pongas a hacer estas cosas. ¿De qué estás hablando? No lo ocultes. ¿Qué intentas? ¿Yo? Nada. ¿No será un malentendido? No digas cosas que confundan a las demás. Oh, bueno. Quizás tengas razón. Entonces te dejaré ir. Es como Megui ya estaba preparando la pistola de la mano. Déjame en paz. Espera, Mikuri. ¿Aún recuerdas que íbamos a construir un paraíso? Pensé que aquel día estabas de acuerdo. ¿Por qué no te llevas mejor con las demás? No, ¿por qué no podemos vivir todas juntas? Si eres capaz de ayudarme a mí, también a las demás. Espero que puedas venir a echarme una mano. No se me dan bien las situaciones como esta. Ni hablar con la gente. Lo sé, pero... Jotaro y Zuna ya no son bebés. Estará bien aunque no ayuden, ¿no es así? A ver, Mikuri. En parte te entiendo porque a mí tampoco se me da bien la gente. Pero no cuesta nada ayudar. Un poquito. No, no se trata de eso. ¿Por qué no lo entiendes? No grites. Lo siento por dejártelo todo a ti. Bueno, da igual. ¿Por qué estás tan obsesionada con esto, Megui? No, Angélica. ¿Dejar estas instalaciones? ¿Y salir? Ajá. Creo que es lo mejor. Sobre Hokkaido cae la nieve eterna, que todo lo tapa. Por eso no podemos vivir en la superficie. Por eso estamos aquí. Y no, no es una pregunta. Sin embargo, han pasado varios años desde entonces. Nadie sabe qué ocurre fuera, ¿verdad? Aunque quiera salir, ella tiene las llaves. ¿Y qué? Habla con ella. Aunque lo intente, es difícil hablar con Megui. No funcionará. No me escuchará. Ella no quiere que salgamos de aquí. Todos tenemos miedo, miedo de dejar la comodidad de este sitio. Quizás Megui nos intenta mantener aquí porque lo sabe. En lugar de hacer que Jotaro y Zuna pasen por un duro viaje, ella considerará que es mejor quedarnos en esta falsa felicidad y esperar aquí a nuestro fin. Así que, para no dejar que nadie se vaya, nos ha lavado el cerebro con su paraíso. Tiene miedo de los cambios y de que a Jotaro y Zuna se les ocurran nuevas ideas. Enfrentarse a la realidad y salir o vivir felizmente aquí hasta el final. ¿Cuál es la respuesta correcta? Cada día es tan tranquilo que ni siquiera se dan cuenta de lo que olvidaron. Se dio cuenta de algo y se estremeció. Su interés por el mundo exterior estaba desapareciendo. La rutina le estaba lavando el cerebro. ¿De verdad está bien quedarse ahí? La vida no tiene fin. ¿Debería irse de allí y hacer algo útil? Entró en acción. Se enfrentó a la realidad con la intención de controlar su futuro. Yo... Me iré de aquí. Saldré y descubriré la verdad. Entonces iré a Tokio. Debo vivir. Es curioso que, a pesar de que estaba tan determinada Mikuri a salir de aquí viva, al final es siempre la que se sacrifica, tío. Para que Jotaro y Ozuna salgan vivos, ¿no? Vale, y nos falta este que sería el de Angélica. No me deja. La Amsonia es preciosa. Igual que las estrellas. Su significado es amor con felicidad. Amor con confianza. No sé si esto lo leí ya. ¿No es preciosa? Sin duda es mi flor favorita. Jotaro, ¿estás ya más tranquilo? Puedes quedarte aquí para siempre si quieres. Puedes quedarte aquí para siempre. Pues... Ya está, ¿no? ¿Algo más, mami? No. Pues... ¿Pasa algo si intento irme? ¿Cree que vamos a ver lo de Angélica también? ¿Te vas? Con una sola decisión cambiarás el futuro. ¿Tendrás el valor necesario para enfrentarte al mal y encontrar un final feliz? Vale, creo que aquí es lo del final malo. Creo que si decimos que no, tenemos primero el final malo. No tengo valor. Está bien. Aquí solo te espera una pesadilla. Deberías quedarte aquí. Ah, vale. A lo mejor sí que debía dar. A lo mejor es una decisión de un poco más adelante, entonces. Vale, pues vamos a decirle que sí. Sin importar las decisiones que tomes, solo te llevarán a una pesadilla. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? Aunque el futuro sea oscuro, ¿vas a ir a por todas? Quiero descubrir algo. El mundo al que te vas a enfrentar no es fácil. Sin importar cuántas veces te levantes, podría intentar ponerte en posiciones difíciles. Aún así, ¿quieres irte? Alguien me está esperando. No sé quién, pero alguien. Ya veo. Pero ten cuidado, por favor. Ve, Jotaro. Siempre estaré a tu lado. Espero volver a verte pronto. Vale. Ah, he vuelto a la casa. Y se me ha quedado el fondo este de las florecitas. Vale, aquí supongo que no hay nada. Oli. Vale, tenemos que ir ahí. No tenemos el guardado. Hola. Seguís todas vivas por ahora, por lo que veo. Ah, ya estás aquí. Te estábamos esperando, Jotaro. Toma asiento. Buenos días, Jotaro. ¿No pudiste dormir anoche? Es raro que no hayamos visto solamente el pasado de Angélica. Buenos días. Buenos días. Vale, esto parece la misma escena del inicio. Buenos días. Ah, es Jotaro. Pequeño dormilón. Chico malo. Oye, Megi. ¿Puedo comerme el sándwich de Jotaro? Jotaro se quedó dormido. Es un chico malo, ¿no es así? No, Zuna. Eso es para Jotaro. Si tienes hambre, come uno de los míos. En total, soy un cíborno. Necesito comida. ¿En serio, Megi? ¿Puedo? ¡Guau, genial! Estás muy emocionada. Pero, Zuna, no seas demasiado caprichosa. Eso es malo para Megi. Pero, solo con esto pasaré hambre. No es suficiente. Oye, ¿no es un desperdicio dárselo? La comida es demasiado valiosa, ¿estás segura? Pues claro, Mikuri. No te preocupes por mí. Puedo hacer mi trabajo aunque no coma mucho. Está bien. Es como mi forma de comer es enchufarme a la corriente. Bueno, da igual. Madre es mi persona favorita. Es muy lista y muy hábil. Puede hacerse cargo de todo. Da igual si se trata de cocinar, hacer la colada. Todo lo hace ella. Podemos seguir viviendo gracias a Madre. Madre está viva. Debo protegerla a toda costa. Ahí ya vemos cosas. Estaba a punto de empezar a pasar la escena. Pero sí, creo que lo dejaremos. Ella es Angélica. Es la mejor amiga de Madre. Su estabilidad emocional encaja a la perfección con la forma de ser de Madre. Sí. Estabilidad emocional es la mejor forma de descubrir a Angélica. Siempre me ha parecido muy cruel lo de abuela. Por lo menos tía, que es joven la chica. Puedo ver a través de sus ojos que un demonio la posee. Esa chica tan molesta es Zuna. Aunque es más mayor que yo. Madre dijo que soy más maduro, así que soy mejor. Tengo que recordarle a Zuna que no se ponga en peligro. La que parece distante es Mikuri. Pero aún no me queda claro que sea una chica. Su apariencia es intimidante. Su mirada es tan penetrante como la de una serpiente. Tengo que conseguir que Madre y ella hagan las paces. Los cinco vivimos juntos en este sitio blanco. Terminamos el desayuno. Es un día normal. Una mañana normal. En un abrir y cerrar de ojos, otro día llega a su fin. Nadie más debe morir. Las protegeré a todas. Vale, volvemos al punto este. Supongo que estos diálogos son los mismos, ¿no? No creo que merezca la pena volver a mirarlo. Vale. ¿Puedo entrar a cada sala? Supongo que esto es lo de la introducción de cada lugar, ¿no? No dice nada nuevo. Vale. Si hablo con la gente, ¿me dice algo? Vale, parece que los diálogos y tal son exactamente lo mismo. Supongo que tengo que ir con... Con Maggie, ¿no? ¿Qué pasa, Madre? Si aquí me enviará esto. Vale, no sé si habrá alguna... Algún cambio importante cuando vayamos a ir a lo del almacén este. Vale, Madre. Buscamos a Angélica. Venga. Vamos a por ella. Angélica está aquí. Ah, sí. La introducción. Es curioso que siendo un cíborg, no sepa leer. Maggie. O sea, no sé. No lo tenía en la programación. E incluso, aunque fuera humana, parece que tuvo una buena educación, ¿no? O sea, bueno, por lo menos una familia que la quería. Lo mismo la familia tampoco tenía muchos recursos o algo. Uy, no quería abrir esto. Ey, la cara del Jotaro ha cambiado en el menú. Ahora se le ve más decidido. Sí, pone niño con voluntad. Sí, te busca Maggie. Entonces ahora volvemos con Maggie. De momento todo esto es igual. Sí, aquí viene Angélica. A ver si cambia algo aquí. Vale, ten cuidado, yo también voy. A ver, me lo está poniendo como que la opción azul es la buena. O sea que vamos a seguir por ahí. Yo también voy. Que voy, mami. Uy, obedecerla, protegerla. Claro, porque si dejamos que se vaya con Angélica ya sabemos lo que le va a hacer Angélica. Quiero ayudar a mamá. Sí, este diálogo es exactamente lo mismo. Vale, yo lo que quiero ver es cuando vayamos para allá a ver qué pasa. Si hay algún cambio con Angélica. Iremos al almacén subterráneo a recoger cosas. Las protegeré a todas. No morirá nadie. Sin importar lo que ocurra. Sin importar lo que cueste. Debo... Conseguir un final feliz. Con mis propias manos. Vale, lo siguiente será evitar que... Maggie se cargue a Angélica, ¿no? Que bueno, viendo a Angélica si se la cargan yo tampoco me quejo. Está de la cabeza un poquito mal. Me plantaste flores azules en el corazón. Y la carita del pobre Jotaro. Todo aquí es inútil. La verdad es que me está recordando este juego un poquito a Witch's Heart, ¿eh? Suelta los ansiados pájaros al cielo. Tristeza, amor y dolor. La cuna de la ruina. El bonito opening. Es que incluso el tema de los vídeos también me recuerda a Witch's Heart. Tiene muchas similitudes incluso de la trama y tal. Supongo que si le hubiéramos dado a la opción de que se fuera, hubiéramos entrado otra vez en la ruta de... De Angélica. Mira ahí, Jotaro decidido. Debo hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo. No sé si es Maggie o Jotaro, pero... No importa cuál sea el medio para conseguir la paz. Vale, sí, creo que es Maggie. Sin importar quién sea asesinado o qué se rompa, son sacrificios necesarios para lograrlo. El mundo está lleno de muerte, ira y robos. De gente que obliga a los demás a hacer lo que quieren para satisfacerse. Gente que muestra una gran fuerza de voluntad y que acaba en la destrucción. El terminal que tienes delante es la puerta a un mundo infinito. ¿Por qué las cosas pueden repetirse? ¿Por qué crees que pueden repetirse? Dado que lo único que haces es imitar a los demás, compartirás su sufrimiento. La realidad no puede repetirse. Tienes que elegir tu futuro. Solo así entenderás el significado de la vida. Tienes que seguir tomando tus propias decisiones. Al final te esperará el juicio del karma. Segundo día, vamos allá. Vale, entonces aquí todo transcurrirá normal, como si fuera a pasar al final lo de todo el problema con la comida y eso. Uh, cambió la música. Ay, Dios, las músicas de esta parte están muy fuertes todas. Voy a tener que bajar mucho el volumen. Uh, mira la cara de Cida de Jotaro. Me ha gustado cómo ha pasado de ponerle ahí como el niño tristón, como que no siente nada, al niño decidido. ¿Algún diálogo nuevo? ¡No! ¡No vayas a la sala de máquinas, una! ¡No! Sí, el diálogo es lo mismo. No, es demasiado peligroso. La sala de máquinas es peligrosa. ¡No vayas, una! ¡Oh! Jotaro, eres un cobarde. No importa. Entonces iré yo sola. No, Asuna. Oh, pero está cerrada. Aún tengo que conseguir permiso. Tendremos que robar la llave para que no pueda. A ver, ¿alguna cosa si hablo con Angélica? Buenos días. ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? Vale, si esto es lo del libro. Lo de las cápsulas, que tiene pinta que es lo que está pasando con nosotros. Un jardín. No me mires con esa cara. Echa la imaginación. No te lo tomes tan en serio. No quería confundirte. Vale, es donde debemos ir. Así que vamos a mirar. Si antes puedo mirar, hablar con Meiki o algo. Me encanta lo que prepara, madre. Gracias por todo, madre. Gracias, mami. Te quiero. ¿Qué pasa? ¿A qué ha venido eso? Gracias, Jotaro. Vale, supongo que la que está en la biblioteca es Mikuri. Porque por aquí no la veo. Eh, sí, con Angélica ya habíamos hablado. Es verdad, aquí era lo de darle el libro, ¿no? Esto supongo que es lo mismo, ¿no? Vale. Hola, Mikuri. Deja de buscar ese libro. Quiero que hagas las paces con madre. Venga, haz las paces. ¿Qué has dicho? ¿Qué te pasa? Hoy pareces diferente. ¿Es que quieres darme una lección? Métete en tus propios asuntos. No tienes ni idea. Uy, que sí tengo, Mikuri. Mierda, debería mantener la calma. No tengo ganas de comer, dísela a Meiki. ¡Oh, esto ha cambiado! ¿Qué estás planeando? ¿Te ha mandado Meiki? Para, por favor, deja de seguirme. Solo quiero saber la verdad. A ver, vamos a mirar. Si Meiki no es humana, entonces entiendo por qué no puedo convencerla. Espera, ¿esta sabe que es un cíborg? Pero tiene la calidez de un humano. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo...? Da igual. Hablar con Meiki. Eso es imposible. Sin importar cuántas veces lo intenten, no me escuchará. Es difícil tratar con ella y... conmigo. Vale, creo que había que ir a la cocina ahora. Voy a mirar por si aquí hay algo nuevo. No, vale, siguen los círculos amarillos. Está guay que al menos te indique cuando cambia los diálogos. Vale, adentro. ¡Mami, que Mikuri no come! Vale. Vale. A ver, supongo que esto en un inicio es lo mismo. Ahora vendrá Mikuri. Dijo que comería después. Vale, todo esto es igual por ahora. No sé si me pondrá en azul todo lo nuevo. Así inventando robot. Está haciendo una segunda Megui. Y que no entiende de eso, dice Meiki. Que no entiende, vamos. Vale, aquí nada cambia, parece. Y claro, temo un poco pasarlo rápido y que al final sí que cambiarán cosas, ¿sabes? Vale, esta escena ha sido exactamente lo mismo. No ha habido nada, a diferencia de la primera. Eh, es de noche. Es de noche. Vale, tengo aquí el cuarto de cada una. ¿Cambia algún diálogo? Tienes que escuchar a madre, no molestes a tus hermanas. Venga, escucha a madre. ¿Qué pasa? ¿Por qué me dices eso? Me portaría bien, aunque no me lo dijeras. Porque soy una niña buena. Bueno, tú también, ¿verdad? Uh, ha cambiado esto. Se me ha ocurrido una idea genial. Cuando crezcas, seré tu esposa. He oído que cuando un chico y una chica crecen juntos, se pueden casar y ser felices. ¿Por qué no nos casamos si somos felices, Jotaro? ¿Eh? ¿De verdad? ¿De verdad de la buena? ¡Guau, fantástico! Seremos marido y mujer. Yo seré la mamá y tú el papá. ¿No tienes sueño, Jotaro? Oh, qué aburrido. No te vas a quedar despierto conmigo hasta tarde, ¿verdad? No puedo evitarlo. Supongo que leeré alguno de los cuentos que me dio Megi y me iré a dormir. Creía que Sun aún no controlaba muy bien lo de leer. A no ser que sean muy básicos. ¿A qué debería jugar mañana? ¿A qué quieres jugar? Últimamente no dejo de jugar a lo mismo, me estoy aburriendo. Hay que correr para jugar al escondite y Mikuri pondrá muy mala cara. No es culpa tuya. Me sorprendió que dijeras eso, te parecías a Megi. Me ha sorprendido. No quería darles problemas. Solo intento hacer algo divertido. ¿Algo más se habló con Suna? ¡Qué sueño! Buenas noches, Jotaro. Me voy a la cama. Sí, por supuesto que sé que hay que tomar decisiones. Ah, así que ya lo sabías. Es increíble. Eres un erudito para ser tan pequeño. No te dejaré matar a nadie, te tengo calada, Angélica. He oído hablar de ti. Venga, agresivo. Bueno. Eso significa que ves a través de mí. Me da igual, te iba a matar, Megi. Pequeñín, ¿cómo sabes quién soy? Así que lo recuerdas. Sé que esto también recuerda a todo. Sabes qué voy a hacer, ¿no es así? Te detendré. ¿Me estás pidiendo que sea una espectadora? No funcionará. No podrás detenerme. Pero parece interesante. Me interesa saber qué tipo de futuro crearás. Vale, puedo esperar un poco más. Niño, veamos qué mundo vas a crear. Porque aunque yo no haga nada, este mundo está destinado a la destrucción. Haz todo lo que puedas por mejorar este aburrido mundo. El paraíso de Megi es el más aburrido del mundo. Un mundo así está destinado a tener un final aburrido. Por eso quería ayudar a hacer lo más interesante. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Tienes algo que decir? Interesante. No esperaba que me mirases así. Pero, ¿cuánto tiempo seguirás así? Después de todo, un niño es un niño. Para las cosas cambiarán. Pero, bueno, eso no es asunto mío. ¿Sigues vivo? En este mundo que se aproxima a su fin. En este mundo que se va a desvanecer. ¿Por qué sigas luchando? Los recuerdos por los que peleas y los que han cambiado son una pérdida de tiempo. En miles de años todo será enterrado en la oscuridad. ¿Qué quieres? ¿Me vigilas para que no mate a nadie? ¿Eso es lo que quieres? ¿De verdad crees en la justicia? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Vas a cambiar el futuro? ¿Tú solo? Las cosas que crees buenas no tienen por qué hacer felices a todos. ¡Oh, qué crueldad! ¡Despierta! Solo lo haces por satisfacción propia. Veanme, Angélica. A ver... Mikuri primero. Vale, aquí lo pasé rápido, pero parece que Mikuri me decía cosas nuevas. No sé si aquí me dirá algo, porque creo que no le habíamos dado el libro a estas alturas, ¿no? Sí, no, este diálogo sí que es el mismo, vale. Pues Mikuri. Oye, Jotaro. ¿No puedes dormir? ¿Quieres hablar? Puede que me equivoque, pero te veo raro. ¿En qué estás pensando? No quiero que nadie sufra, quiero que sigamos en paz. No quiero que nadie sufra. ¿Lo sabías? Estas instalaciones eran un santuario. Y estamos encerrados dentro. ¿Conoces Tokio? ¿Has oído ese nombre? Parece que Megui odia que lo mencione. Es cierto, puedes conseguir cualquier cosa. Es como una ciudad en sueño. Da igual si se trata de comida, refugio o trabajo. Hay de todo. Una ciudad así... Es increíble, ¿verdad? No lo sabemos hasta que la veamos, podría ser real. Venga, no lo sabremos hasta que la veamos. Quizás no sea más que una leyenda urbana, pero no debería ser malo creer. Es decir, ¿tú no pones en duda nuestras vidas aquí? ¿He dejado ese camino atrás? Se supone que vamos a vivir en este espacio cerrado el resto de nuestras vidas. ¿Nunca has pensado en salir de aquí? Dada la tranquilidad de la situación que vivimos aquí dentro, puede parecer bueno. Pero a mí me parece aterrador. ¿Lo entiendes? Haz las paces con madre, Mikuri. Venga, a hablar con madre. Otra vez con eso. ¡Qué cabezota! Se me da mal hablar con Meki. Sí, cierto. Ese sería el camino más rápido. Lo entiendo, déjame pensarlo. Llevaremos a cabo tu plan. Hablaremos primero con Meki a ver si cambiamos de planes. Déjame estar un rato a solas. Vale. Jotaro, ¿te gusta este sitio? La vida aquí consiste en vagar sin hacer nada. Estamos en un sitio completamente blanco, sin cielo ni mar. Si te gusta, quédate aquí. No intentes cambiar nada. Pero si quieres arruinar tu vida aquí, sin importar lo que pase, no cambies de opinión. Aunque te interpongas en el camino de alguien. Pero no intentes hacerlo tú solo. La gente que piensa así suele tener problemas. De hecho, me temo que las cosas no cambiarían. ¿Qué sabes? Que Meki y yo lleguemos a un acuerdo es difícil. Conoces nuestra relación, ¿verdad? Un niño no debería meterse en esta conversación. Oye, Jotaro. ¿Tú también estás buscando la verdad? De ser así, estamos en el mismo barco. Quizá deberíamos cooperar. No me subestimes. Hoy pareces muy sospechoso. Como si algo te preocupara. Te estaré vigilando. El malo es Jotaro ahora. Vale, pues nos quedaría hablar con Meki. Pero vamos a dejar eso ya para el próximo vídeo. Vale, vamos a ir al título. Pues nada, gentecita. Poco a poco nos acercamos al verdadero final del juego. Ya digo, me recuerda muy fuertemente a Witch's Heart este juego. O sea, no es exactamente lo mismo, pero coinciden muchas cosillas. Pues nada, gente. Dejamos aquí esta partecita de la cuna de la ruina. Lo continuaremos ya para mañana. Y antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver. Y adiós. ¡Adri! ¡Ya sé los Pokémon que voy a sacar! Me decía que estoy hablando con la señora campeona que me quiere contratar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!